Hola que tal, bienvenidos a Tecnamotion Para esta ocasión, experiencia de uso con Huawei Freelace Gracias a Huawei Perú El diseño de Huawei Freelace Como pueden estar viendo, va en el cuello Es un tacto gomoso Tiene estas dos, no se como llamar, pastillas, píldoras Que en el lado derecho están los controles Y en el lado izquierdo, bueno, no tenemos nada la verdad Tan solo el nombre que dice Huawei Pero bien, en el lado derecho nos encontramos con todos los controles Subir, bajar volumen, play, pausa Por cierto, en este caso el botón de play, pausa Con doble toque para la siguiente canción Con triple, retrocede Y obviamente con uno tan solo hacer la función de play, pausa Responder llamada Con una larga presión Entra al asistente de voz Así que, bueno, en este caso cero problemas No creo que te pierdas, la verdad Es muy fácil de usar Y para el primer emparejamiento Necesitas presionar el botón que está acá El principal, se podría decir Está a un costado de los controles Hasta escuchar que está disponible Está visible para emparejar por Bluetooth Es el único que tienes que hacer la primera vez Realizar el emparejamiento con tu smartphone Porque Están inventados, por cierto Cuando tú lo despegas Se encienden Empiezas a escuchar tu música Porque al encenderse se conectan automáticos Obviamente el Bluetooth de tu teléfono debe estar encendido Pero se encienden automáticos y se conectan Muy sencillo Y para apagarlo No necesitas presionar el botón Que está en los controles Sino que Los pegas de nuevo con el imán Y se apagan Súper sencillo La verdad La manera que funcionan estos audífonos Ahora En el tema de sonido La calidad No soy un experto Como siempre digo En el tema de audio En anteriores experiencias de uso Pero la verdad Me ha gustado mucho El tener estas gomitas La verdad que me ha facilitado mucho Porque la reducción de ruido Es muy buena La verdad Ojo Son gomitas No tienen una cancelación de ruido como tal Pero las gomitas me han parecido geniales En tema de bajos Por ejemplo Música electrónica Que tenga muchos bajos Dubstep La verdad Van a ir más que bien Ahora Las gomitas que me llegaron De fábrica Normalmente yo utilizo Las gomas que vienen de fábrica Y nunca he tenido problemas Pero Las gomas que me vinieron de fábrica El lado izquierdo Y el derecho Se caían Pero más el lado izquierdo Así que decidí cambiarlas Por las gomitas más grandes Y al menos Con este cambio de gomitas Me ha solucionado Ya no se cae el audífono De mis oídos Así que Medianamente ha solucionado Si es que se llega a caer de tus oídos Te recomiendo cambiar las gomitas Puede ser una gran solución Como en mi caso El tema de protección Contamos con IPX5 Así que Vas a poder Realizar deporte Resiste el sudor Y Una que otra Lluvia Por ahí llovizna Pero No la sumerjas Por nada No tiene protección No la puedes sumergir No puedes realizar natación Con estos audífonos Pero Como ya te dije Correr Ir al gimnasio Por ejemplo Sin ningún problema Tu sudor Va a poder resistir Estos audífonos En el tema de durabilidad La autonomía La caja nos dice A 18 horas Pero En mi caso Otra vez Mi experiencia de uso Obviamente En cada persona puede variar Y en realidad Va a variar mucho Son 17 horas Que me ha dado Un promedio De 16 y media 17 horas Y digo esto Que puede variar O bueno Va a variar en realidad Para todos Depende de la música Del género Que estés escuchando Depende del volumen Depende de que funciones Si combinas con Llamadas Si no la combinas Con llamadas Si es tan solo música Así que depende mucho de eso Pero No creo que te deje botado Durante al menos dos días Un día completo Que lo utilices En una jornada laboral De 12 horas No te va a dejar Botado para nada Y tiempo extra Que realices En tu trabajo Así que Cero problemas Por ese lado Ahora El tema de carga Me sorprendió No encontrar Ningún tipo De entrada O de tapita Al momento De hacer el unboxing Pero Me di cuenta Que tiene algo Muy curioso Este audífono Y es que En En la pastilla Píldora Derecha Que tiene los controles Se puede desmontar Y se convierte En Un USB Tipo C Y es así como El audífono derecho Se termina Desvinculando Del audífono izquierdo Así que En este caso Es tipo C Y es que El cargador O en el cable de carga Es una entrada Tipo C No es El USB Tipo C Tradicional Para que lo puedas conectar Y el otro lado Es el USB Tradicional Esto iría A tu laptop Iría A un cubito Que tengas por ahí De algún smartphone Y si tu laptop Obviamente soporta USB tipo C Ahí vas a poder Cargarlo Adicional a eso Está que En 5 minutos Te va a brindar Alrededor de 4 horas De De reproducción Simplemente Conectándolo Con tu smartphone Vas a poder conectar La entrada De tu smartphone Y te va a brindar Energía Así que No te vas a quedar Botado nuevamente Pero En mi caso Estas 4 horas Obviamente son datos De Huawei Me ha dado Alrededor de 3 horas Lo cual Tampoco está Nada mal Para esta experiencia De estos audífonos Que Van en el cuello Son simples De emparejar De prender Apagar Resisten El tema Del sudor Se pueden Desmontar Para cargar Se pueden Conectar A tu smartphone Tiene muy buena Reducción De ruido Con las gomitas Que más La calidad Me ha gustado En el tema De electrónica Esta experiencia De uso Me ha gustado Mucho Estos Huawei Freelays La verdad Que Son creo Que una compra Muy buena No vas a tener Nada De pierde Autonomía En cuanto a diseño En cuanto A la comodidad En cuanto al Emparejamiento No le encuentro Ningún punto Malo A estos audífonos Solo que Cambiar las gomitas Tal vez En caso Se lleguen a resbalar Los audífonos En la primera vez Que los utilices Así que nada Muchas gracias A Huawei Perú Por brindarme Esta experiencia La verdad Me ha gustado mucho Ya los tengo que devolver Lamentablemente Pero como te digo Creo que la compra Es muy muy buena Muchas gracias por este video Suscríbanse En el like En la descripción Está el enlace A la cuenta de Instagram Cuenta de Facebook Página web Y también El podcast Estado Tecnológico Disponible en Spotify Apple Podcast Google Podcast Anchor Y muchas plataformas más También está el grupo de Telegram Para cupones de guía 3 Muchas gracias Génesis Chau Chau Chau